Como parte de las actividades enmarcadas en la conmemoración del 492 aniversario de la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima, el Ayuntamiento Capitalino invita a la presentación del libro Las últimas rebeliones, una novela histórica, autoría del cronista municipal Abelardo Ahumada González. Al respecto comentó el propio historiador. Habla del periodo de la conquista, de la resistencia que los indígenas colimecas hicieron a los españoles para no caer en la esclavitud, de la mortandad de algunos de los colimecas o de muchos de los colimecas y de las primeras acciones que desarrollaron a partir de la Villa de Colima, esos mismos conquistadores para ir avanzando hacia el noroeste. El cronista municipal de Colima precisó que la presentación del texto en mención será el próximo lunes 21 de enero. Este es un evento que desde mi perspectiva debería movernos al conocimiento y a la reflexión a todos quienes vivimos en esta hermosa región, porque el hecho de hablar de la fundación no implica que hayan llegado algunas personas a establecer una bandera, dijéramos, y decir aquí va a ser nuestro nuevo pueblo. Cabe mencionar que la presentación de las últimas rebeliones estará a cargo del presidente de la Asociación de Cronistas, Pueblos y Ciudades de Colima, José Salazar Aviña, y de los investigadores y escritores colimenses, Laura Sánchez Menchero y Víctor Gil Castañeda. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.